Muy buenos días, sean bienvenidos a esta transmisión. Yo soy Leslie Díaz y el día de hoy me encuentro sumamente contenta porque arrancamos con uno de los eventos más importantes de Miss México 2021. Estoy hablando nada más y nada menos que de la imposición de bandas, donde con esta actividad acreditamos a nuestras candidatas como aspirantes oficiales al título Miss México 2021. Es importante mencionarles que, previa a nuestra llegada, todo el equipo y las candidatas hemos realizado una prueba COVID donde afortunadamente todos dimos negativo y es por eso que hoy estamos aquí listos para arrancar ahora sí con las actividades de Miss México. El día de hoy nos acompañan personalidades muy importantes en representación de todos nuestros patrocinadores quienes hacen posible este evento. Y quiero invitar primero al licenciado Humberto Parada en representación del licenciado Francisco Moreno, director de Achihuahua, quien es uno de los que nos ayudará a la imposición de bandas. Bienvenido. Muchas gracias, Leslie Díaz y al Comité Organizador de Miss México. Sean bienvenidos al Estado Grande, al igual que las 32 guapas participantes que este año participarán en el evento. A nombre del Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno, y muy en particular del Fideicomiso a Chihuahua, patrocinador de este gran evento. Les damos la bienvenida al Estado Grande, estaremos participando con las candidatas y con todo el equipo a lo largo de 15 días visitando Chihuahua, visitando la majestuosa Sierra Tarahumara y, por supuesto, ya en la etapa final, nuevamente la ciudad de Chihuahua se dará la sede de los principales eventos. Entonces, sean bienvenidos a este gran evento y iniciamos, Leslie, con la imposición a las primeras ocho participantes del evento. Muchas gracias, licenciado. Así es, arrancamos nada más y nada menos que con Miss Aguascalientes. Ahora invitamos a pasar a Baja California. Con nosotros, Miss Baja California Sur. Ahora invitamos a Miss Campeche. Con nosotros, Miss Chihuahua. Ahora invitamos a Miss Chiapas. Invitamos a Miss Ciudad de México. Con nosotros, Miss Coahuila. Ahora tenemos a Miss Colima. Ahora, Miss Durango. Muchas gracias, licenciado Humberto, por acompañarnos con este primer grupo para la imposición de bandas. Y ahora quiero invitar a la licenciada Vanessa Rascón, en representación de Aras Business Group, uno de nuestros patrocinadores más importantes en esta edición, Miss México 2021. Bienvenida. Muchísimas gracias, Miss México. Estamos muy agradecidos de ser partícipes de Miss México. Bienvenido a todo el equipo de producción, a las 32, representantes de las reinas más guapas de la República Mexicana, Aras Group, que es el patrocinador oficial. Se siente sumamente halagado por estar en esta gala y sobre todo por ser parte del empoderamiento de la mujer, que es lo más importante dentro de la empresa de Aras Group. Bienvenidas a todos ustedes. Gracias, Lely. Y pues, el Estado Grande los recibe con los brazos abiertos. Gracias a ustedes, buenas a nosotros. Encantados. Gracias por estar con nosotros. Así que ahora invitamos al segundo grupo y arrancamos con Miss Estado de México. Invitamos a Miss Guanajuato. Ahora con nosotros, Miss Guerrero. Nos acompaña Miss Hidalgo. Invitamos a Miss Jalisco. Gracias. Adelante, Miss Michoacán. Con nosotros, Miss Morelos. Ahora nos acompaña Miss Nayarit. Con nosotros, Miss Oaxaca. Con nosotros, Miss Oaxaca. Ahora tenemos a Miss Puebla. Muchas gracias Vanessa por acompañarnos Este fue el segundo grupo de candidatas Y ahora para la imposición del tercer y último grupo Quiero invitar a la licenciada Rebeca Echanove Directora de Buró de Convenciones de la Ciudad de Chihuahua Bienvenida Rebeca Echanove Muy bien dice, buenos días a todos Que no hay fecha, que no se llegue y plazo que no se cumpla Gracias Miss México por engalanarnos con este gran evento Gracias a las tres participantes A las 32 participantes que están aquí Para hacer aún más grande la belleza de Chihuahua Bienvenidos al nombre del Buró de Convenciones Y del Municipio de Chihuahua Gracias Rebeca Y en nuestro tercer grupo La primera participante es Quintana Roo Ahora Miss San Luis Potosí No la tenemos Con nosotros está Miss Sinaloa Ahora viene Miss Sonora Bienvenida Miss Tabasco Ahora con nosotros Miss Tamaulipas Con nosotros Miss Tlaxcala Bienvenida Miss Vera Cruz Con nosotros Miss Yucatán Ahora tenemos a Miss Zacatecas Y con Zacatecas concluimos nuestro tercer grupo Muchas gracias Rebeca por acompañarnos Gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión Queremos agradecer al Hotel Quality Inn San Francisco Por abrirnos las puertas y darnos la bienvenida en sus instalaciones Y los encargados de este hermoso spot son La Marquesa Florería, Selfie Studio, CUU y Sport Burger Gracias por esta hermosa decoración Gracias al hotel Gracias a todo el equipo A las participantes Y ahora sí Con este primer evento oficial Estamos listos para arrancar la edición de Miss México 2021 Los invito a seguirnos en redes sociales Y en nuestra próxima transmisión Porque vamos rumbo al Museo Sebastián Del Municipio de Chihuahua Donde nos recibirá La Alcaldesa María Eugenia Granados Y pues bueno Yo soy Leslie Díaz Los invito a seguirnos en nuestras próximas transmisiones Gracias Gracias